Hay muchas personas que pueden decir que los apagones es culpa de Correa, pero amigos, la realidad va mucho más allá del odio. El presidente Novoa confesó el día de ayer que la crisis energética está en el país no porque hay sequías, aunque eso también es un factor, pero él confesó que es porque no les han dado mantenimiento. Y el dedo apunta, por supuesto, a Lenín Moreno y Guillermo Lazo. El presidente Novoa dijo que no se les da mantenimiento desde el 2017, si mal no recuerdo. Así que estamos contra el tiempo, estamos corriendo. ¿Va a ir a visitar al presidente Gustavo Petro? Sí. Voy a ir el día martes a la COP. Para él es muy importante la presencia de su país vecino en la COP. Asimismo, como para mí es importante que él venga a la Cumbre Iberoamericana. Entonces, en ese caso hay que ser recíproco. O sea, va a tener dos reuniones o dos posibilidades de encontrarse con Gustavo Petro. Sí. Y ¿cree que Gustavo Petro va a aceptarle, venderle energía al Ecuador después de la posición de Gustavo Petro con respecto a la Embajada de México? Bueno, ojalá. Vi ahí en la prensa que hablaba de que... Hay que ayudar a Ecuador. Hay que ayudar a Ecuador. El primero debería ser él. ¿Cuánto nos está vendiendo de energía Colombia? ¿Nada? ¿Cero? Ahorita es cero. Cero, polito cero. Ok. Ok. Un mensaje para Gustavo Petro, ¿no? O sea, si habla de ayudar que... Que empiece él. Exactamente. Sí. Exactamente. O sea, estaremos muy agradecidos. Pero... Y no es gratis. ¿Y no será que usted sembró un... con sus declaraciones una enemistad que no debe haberse sembrado y a lo mejor él está tratando de reconciliarse? Bueno, no lo siento así. Yo creo que es más que nada un tema... ¿Son declaraciones políticas? Creo que es más un tema ideológico más que político. Y político, los dos somos jefes de Estado y deberíamos de resolver... ¿Usted me está diciendo que Gustavo Petro no nos vende electricidad por un tema ideológico? Espero que no sea por eso. Ok. Tengo un favor. Y es un tema meramente climático. Ahora, quiero ser enfática. A quien más perjudica un tema de esta naturaleza es al presidente de la República. Así que yo no creo que esto es un tema político de decir 864 y después me desdigo con 14 horas. Pero el dedo apuntó a Lenín Moreno Garcés, expresidente del Ecuador. Pero de este detalle, poco o nada se habla al respecto. La solución que dio el exministro de Energías, de Guillermo Lazo, fue que todo se debe privatizar para que no ocurran más apagones. Y parece que eso finalmente va a suceder. Con tanta desgracia que le han hecho al país. Y finalmente usted ya sabe a quién van a culpar igualmente. Ante estas palabras yo le quiero dejar la reflexión del abogado Sergio sobre el tema de los apagones y lo que ha venido haciendo la prensa pautera, quien también sufrió un apagón el día de ayer. Veamos. Increíble. Bien, y si nos acaba de ir la luz. Sí, ya no solamente es la gente pobre la afectada, ya no solamente es la clase obrera o los empresarios, ahora también son los medios de comunicación que defendían a este gobierno. Ojalá no le pase esto a Carlitos Vera porque él sí grita. Ahora serán 14 horas. Sí, 14 horas sin luz gracias a la incompetencia de este gobierno. No, Sergio, es culpa de la lluvia. No, Sergio, es que hay una sequía en la región. No, Sergio, es que Correa solo construyó hidroeléctricas. Es culpa de eso. No es culpa de Novoa porque solo tiene 11 meses. No te preocupes. Soy bueno rebatiendo pesiones y sobre todo rompiendo los corazones de mis novilovers. Ahí te van datos, no relatos. Primero argumento y muy sencillo. Este lo termino rápido. Sequía, falta de agua, que es un problema de sequía en la región, que es Diosito que no llueve. Señores, somos el único país con estos apagones. En Colombia no hay, en Perú no hay, en la región no hay. Y la sequía es para todos. Ok, pum, uno menos. Vamos con el otro. Segundo argumento de los rubiecitos oligarcas, los tiktokeros que apoyan a este gobierno. Es culpa de Correa. La vieja y confiable. Si mañana rompe tu hijo pateando una pelota y rompe el vidrio del vecino, es culpa de Correa. Si mañana la mujer le pone los cachos al vecino porque se fue con otro que tenía más plata, la culpa es de Correa. Dejen de echarle la culpa a un gobierno que se fue hace 8 años y que dejó esto, aunque tú no lo sabías. Pues mis queridos amigos y amigas, tomen lápiz y papel. Esto es simple. La capacidad, en este caso, cuando se fue el Correísmo, instalada, era de 8254 megavatios. 8254. Termoeléctrico, ok, e hidroeléctrico. Hidroeléctrico era de 5152. Y en este caso, termoeléctrico, que no funciona con agua, era de 2852. Si se dan cuenta que es casi un 40% del total. Pero, Carlitos Ver y compañía siguen contando leyendas urbanas que repite la gente sin verificar los datos. Sería bueno que dejen de culpar a quien instaló la capacidad eléctrica del país, un parque termoeléctrico que podría ayudar muchísimo a combatir esta crisis. Y comiencen a culpar a quienes realmente no le dieron mantenimiento o quien te dijo que en nueve meses iba a solucionar el problema. Porque, según él, el problema no era la generación, sino la transmisión. Una de las mentiras más que dijo este gobierno en campaña. Mis queridos amigos y amigas, hagamos responsable a quien es responsable. Y este gobierno lo es. No, es que solo tiene 11 meses. Sí, pues dijo que en nueve lo iba a solucionar. O no te acuerdas del video en el debate cuando le contestó a Topic. Eso es mentira. ¿Sabes qué otra cosa hace mal este gobierno? No haber invertido en el momento que entró. No, porque todo el mundo lo sabía. Desde el debate se le preguntó la sequía que se venía. Desde que entró no le dio mantenimiento al parque termoeléctrico. Debió haber sido su urgencia hacerlo. Así que sí, sí es culpa de este gobierno. ¿Sabes qué otra cosa también es culpa del gobierno? La improvisación, la desorganización, el hecho de que te dicen una cosa y pasa a otra, afectando tu vida, afectando tu trabajo y afectando el desarrollo de la economía del país. Irónico, decía en algún momento yo, que no sea el socialismo, la izquierda, la que quiebre el país, ni la que termine quebrando a los empresarios, sino un mismo empresario como él, que llevó a la presidencia sin saber leer ni escribir y le vale tres cantimploras el país, inclusive sus propios amigos, porque hoy los está quebrando con un gobierno de pésima gestión, a la cual no le interesa y es completamente desorganizado. Así que mi querido amigo de cartón, sí, mi querido amigo rubiecito que defiende este gobierno, mi querido amigo libertario que defiende este gobierno, mi querido periodista que defiende este gobierno, vacila tus 14 horas, pero dejen de inventar tantas fábulas. Por lo menos reconozcan lo que hizo bien el gobierno, que se fue y dejó instalada esa capacidad termoeléctrica importante en el país, de 2.852 megavatios. Dejen de mentirle a la gente. La incompetencia es suya por no darle mantenimiento. Hoy evitarían esta catástrofe, sí, o al menos la palerían bastante bien. Pero el hecho de querer destruir lo que otros hicieron bien, ese odio, ese miedo, es lo que nos tiene hundidos en el país que tenemos. Con 14 horas de oscuridad. Así que, sí, la culpa no es la vaca, es de Novoa. Soy Sergio. Actualmente amigos, nadie a excepción de cierto grupito o grupitos se va a salvar de los apagones. El presidente dijo que hasta diciembre pueden haber apagones, pero que luego de eso, si todo sale bien, entonces los apagones ya no estarán más en el país. Así como lo dijo cuando ganó en la Asamblea Nacional su proyecto de ley, No Más Apagones. Así como cuando dijo que subiendo 3 puntos al IVA iba a mejorar la seguridad. ¿Será que esta vez también miente de esa manera? ¿Usted qué piensa? Hágame saber su opinión y nos vemos en un siguiente video.